Música 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 La alegría del cubano Nadie la podrá pagar nunca Música 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 La bebida de Cuba en medio, pero resulta. 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 Amor y paz para todos. La bebida de Cuba en medio, pero resulta. 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 Tan solo quiero que sepas lo que se siente cuando se llene tu alma De toda mi cubanía Cubano soy, de pura selva Y mis raíces las defiendo con la vida Cubano soy, y donde quiera que me encuentre cantaré A mi cuba querida Vengo de donde el sol calienta la tierra La tierra donde nací, donde viviré Por eso te canto ahora mi canción Para que sepas el porqué A mi me dice cuba Para saber de verdad lo que es sentirse cubano Tienes que haber nacido en Cuba Tienes que haber vivido en Cuba Para saber de verdad lo que es sentirse cubano Tienes que leerte a partir la prosa de bien Busca una guayabera con un sombrero de huevo Para saber de verdad lo que es sentirse cubano Para que te llene la bomba Tienes que haber nacido en Cuba Tienes que haber vivido en Cuba Un cubano de verdad, da la vida por su tierra Vive de fraude y derecho, preparado pa' combate Y a su bandera se aferra Ahora la primera Vaya camina por arriba el mando Ya me baila como yo, gallegosa como yo A mí me dicen Cuba, Cuba me llamo yo Así me dicen amigos Ya me baila como yo, gallegosa como yo A mí me dicen Cuba, Cuba me llamo yo Mano pa' arriba Cuba Ya me baila como yo, gallegosa como yo A mi me dicen Cuba, Cuba me llamo yo Vamos a repetirlo otra vez Nadie baila como yo, nadie goza como yo A mi me dicen Cuba, Cuba me llamo yo Aunque digan lo que digan Cuba yo, Cuba no siempre seré De San Antonio Maicí Siempre te defenderé Aunque el mundo esté como esté Y la calle va a quedar Tu mano sigue pa' lenta No entiendo que tú que vivo te haces Pa'lo Pa'lante 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.